A lo mejor hace años sí que se tendía a eso, pero ahora está cambiando la cosa y yo creo que todos, chicos y chicas, pueden hacer el deporte que quieran. A lo mejor las chicas a su nivel de fortaleza, porque a lo mejor los chicos tienen más fuerza física, pero están en igualdad de condiciones para hacer cada uno lo que quieran, sea el deporte que sea. Bueno, yo creo que también esta situación ha cambiado bastante y hemos evolucionado, un deporte, el ejemplo claro es el deporte tradicional de los chicos, que era el fútbol, ahora hay muchísimas, muchísimas chicas que lo practican. Creo que la gran mayoría de deportes los practican chicos y chicas, queda algún deporte que está un poco más estigmatizado para algún sexo, pero afortunadamente creo que también hemos avanzado en ello y sobre todo en el deporte base y en la práctica deportiva en los centros educativos. No, aunque algunas personas dicen que algunos deportes como el ballet y la gimnasia son para chicas, yo creo que también pueden practicar baloncesto, fútbol y todos los deportes que se propongan. Pues principalmente, nosotros lo que preocupamos es convivir a través del deporte. No hacemos ningún deporte, digamos, no entendemos el deporte, digamos, como que hay deporte para niños, deporte para niñas, tiene que ser todo igual en igualdad de condiciones y todos los deportes que se fomentan en estas jornadas en concreto transmiten esos valores. No entendemos, digamos, que tiene que haber ningún tipo de separación. Todos los deportes son adaptados para tanto hombres como para mujeres. A ver, realmente no hay deportes para chicos y para chicas, pero realmente hay deportes de chicos y deportes de chicas porque ellos mismos no se ven dentro de ese deporte. Lo que pasa es que está cambiando también. Hay muchos niños y muchas niñas que como ven, como estamos viendo que también en la presencia mediática es importante, pues también se ven representados en otro tipo de deportes y se están empezando a animar. Hombre, pues yo creo que ahora últimamente eso está desapareciendo, pero sí que es verdad que, como todos los cambios, pues cuesta y es poco a poco. Pero yo recuerdo, pues cuando yo era pequeña, que había deportes que eran impensables a lo mejor para las chicas o para los chicos y ahora, pues está ya no mejor visto. Ahora, pues sí que pueden participar, ya se les da la opción de participar, que antes, pues a lo mejor ni existía. O el que participaba en esos deportes era un bicho raro. Ahora es diferente. Bueno, hay deportes en los cuales el físico puede ser un hándicap o una diferencia, pero creo que hay fórmulas para poder revertir este asunto. En nuestro caso en automovilismo, yo siempre digo que la diferencia está en la máquina, o sea que tanto los hombres como las mujeres compiten en igualdad al 100% y la diferencia puede estar en el vehículo que lleven. Por lo tanto, nuestro deporte es totalmente mixto. Pero creo que existen fórmulas cosas como, por ejemplo, poder hacer esos equipos mixtos, ¿no? Que puedan ser chicos y chicas compitiendo en un mismo equipo y que la puntuación, puedan valorar una puntuación final con esos equipos mixtos. En automovilismo existen competiciones también en las cuales tiene que haber, por ejemplo, un piloto masculino y uno femenino que compiten con el mismo vehículo y se turnan en la carrera.